¿Puede dar su nombre completo y su cargo? Es José Trujillo Ortiz, presidente de la Unidad Deportiva de Flores Magón. ¿Quién los quiere despojar del campo deportivo de Flores Magón? Bueno, hay un particular que se dice dueño, no sé exactamente su nombre, pero se apellida Ortiz. Y pues bueno, como sabrán ya el día martes nos encontramos con que estaba la policía, la actuaria, por una orden de un juez federal, tercero de distrito, creo, algo así, la cual nos notifican que pues tenemos que ser, pues más bien desalojaron todo el bien inmueble de las oficinas. ¿Cuántos años tiene el campo deportivo funcionando? Que yo tenga uso de razón desde que yo era, yo tenía unos 10 años. ¿Cuántos años tiene? Pues bueno, no vamos a exagerar, 1945, desde ese tiempo ya existían los campos deportivos de Flores Magón. Y pues bueno, pues como a hoy todos la pregunta, ¿no? Después de más de 50 años resulta un propietario, pues bueno, se nos hace ilógico. Una investigación para ver si no son artimañas del ex gobernador del estado, Graco Ramírez, que hayan revisado lo catastral y se quieran posicionar de esos tramos del campo deportivo de Flores Magón. Pues de hecho en la resolución que ahí nos mostraron, pues tiene un convenio el gobierno pasado con este particular para ya no seguir peleando la unidad deportiva y pues ellos firman de conformidad. Inclusive también tenía por enterado la del Instituto del Deporte, una mujer que también firma como enterada y además que sede de conformidad. ¿Vienen a pedirle el apoyo al señor gobernador Cuauhtémoc Blanco? Pues así es, venimos a pedirle el apoyo a nuestro señor gobernador Cuauhtémoc Blanco. Él sabe de la gran importancia para los deportistas y pues es el oxígeno, el diario vivir y es como si nos mutilaran pues de medio corazón porque el deporte pues es la vida. ¿Algo que quiera agregar para las autoridades? Pues bueno, yo agregar para las autoridades es que pues tomen caso en este asunto y lo puedan resolver lo más pronto posible y aclarando en lo personal en cuanto a las manifestaciones que se han dado, no es con tintes ni políticos, no somos ni de partidos, somos colonos totalmente y que no venimos a empañar la imagen de ningún funcionario menos del señor gobernador. Solamente lo que queremos es defender los derechos de toda la comunidad de Flores Magón y de las colonias aledañas. Gracias.